El muro divide a Berlín en dos ciudades distintas. A un lado Berlín Este, capital de la República Democrática Alemana y corazón del Imperio Soviético. Al otro Berlín Oeste, un bastión democrático en pleno bloque comunista. En 1961, una oleada de emigración hacia Occidente está privando a Alemania Oriental de su energía vital. El muro se levantará para intentar contenerla. Así nace el Muro de la Vergüenza, de 155 kilómetros de longitud y tres metros y medio de altura. Para los alemanes que se quedan en Berlín Este, el muro se convierte en una prisión de máxima seguridad, 600 guardias fronterizos, 300 torres de vigilancia, alambradas electrificadas, patrullas durante todo el día. Tratar de cruzar el muro es un auténtico suicidio. 239 alemanes del Este se dejarán la vida en el intento. Los primeros temblores surgen en Hungría el 2 de mayo de 1989. Los húngaros retiran la alambrada que delimita la frontera con Austria. Es la primera grieta en el telón de acero. Una histórica decisión adoptada por el ministro de Asuntos Exteriores, Gila Horn, uno de los primeros líderes comunistas en liberarse del yugo de Moscú. Fue una decisión que tomamos sin negociaciones previas. No queríamos que Moscú ni los líderes soviéticos se viesen en la situación de tener que adoptar una postura al respecto. Durante los servicios funerarios de Chernenko reuní a todos los líderes de nuestras naciones hermanas y les dije, desde este momento todos vamos a ser socios por igual. Cada país y su partido son independientes. Cada uno es responsable de su propia política y de las posibles consecuencias que esta tenga. La amenaza de la intervención militar desaparece. Hungría se olvida de la solidaridad entre naciones hermanas y levanta el telón de acero. Una pequeña brecha que sin embargo sacudirá los cimientos del régimen de Alemania oriental. Es el principio del fin. Para lograr la libertad, los alemanes del este atraviesan Checoslovaquia y llegan hasta Hungría con la esperanza de poder pasar a Austria y desde ahí entrar en la Alemania occidental. Pese a que los alemanes orientales no tienen permiso para salir del bloque comunista. En el verano de 1989 muchos alemanes del este deciden pasar sus vacaciones en Hungría con la intención de probar suerte en la frontera. Pero sin pasaportes ni visados la frontera con Occidente resulta infranqueable. De modo que deciden quedarse. Cien alemanes orientales ocupan la embajada de la República Federal de Alemania en Budapest. Otros muchos abarrotan improvisados campamentos que aumentan con el paso de los días. Hacia el final del verano Hungría está plagada de alemanes del este que han decidido acampar en su territorio. La mayoría en las proximidades de las fronteras. El gobierno húngaro se enfrenta a un verdadero dilema. Un acuerdo firmado en secreto le obliga a enviar a los refugiados de vuelta a la República Democrática Alemana. Hay que hacer algo al respecto. Las mejores soluciones suelen ser las más sencillas. Así que decidimos ignorar aquel acuerdo y dejamos que los alemanes del este entrasen en cualquier país que estuviese dispuesto a acogerlos. Ese fue el acuerdo que firmamos con Austria y con Alemania Occidental. En la medianoche del 10 de septiembre y desafiando las amenazas de la República Democrática Alemana, Hungría abre su frontera con Austria. En tan solo 15 días, 15.000 alemanes del este cruzarán al otro país. La fiebre de Occidente provoca una oleada humana que se extiende por Checoslovaquia. A finales de septiembre, 4.000 alemanes del este invaden la embajada de la República Federal de Alemania en Praga. Me da igual lo que digan. Ya nadie cree en las viejas promesas comunistas. Se acabó, no se han engañado. No les importamos lo más mucho. Gorbachev accede finalmente a viajar a Berlín, pero el tradicional beso ruso de bienvenida se convierte en esta ocasión en el beso de la muerte. Gorbachev no ha venido para apoyar a Honecker y todo Berlín lo sabe. El pueblo alemán le recibe como a un libertador. Los actos conmemorativos del 40 aniversario que organiza Honecker para afianzarse en el poder le brindan a Gorbachev una oportunidad excepcional para dinamitar el régimen. La procesión de las antorchas de la noche del 6 de octubre estaba destinada a marcar la cumbre del régimen de Honecker. Sin embargo, se convertirá en una demostración de apoyo popular al padre de la perestroika. De repente, todas aquellas personas que habían sido escogidas para representar los valores de la República Democrática Alemana, empezaban a expresar sus deseos de cambio y prácticamente exigían la dimisión de Honecker. Gritaban cosas como, Gorbachev, ayúdanos, quédate en Alemania Oriental. Mi H. Slavrakowski se acercó y me dijo, Mijail Sergeyevich, ¿habla usted alemán? Yo le contesté, un poco, pero lo suficiente como para saber lo que está pasando. Y entonces él dijo, es el final de este régimen. He sido informado de que hoy ha sido emitido un comunicado, probablemente ya lo tengan, según el cual se autorizan los desplazamientos a países extranjeros, sin condiciones preliminares de ningún tipo respecto a los motivos del viaje. Las peticiones serán aprobadas sin retrasos. La gente que abandone el país podrá salir por cualquiera de las fronteras de Alemania Oriental con la República Federal Alemana. ¿Incluye eso también a Berlín Occidental? Sí, sí, se puede salir desde Alemania Oriental a Alemania Occidental o a Berlín Occidental. ¿Y cuándo entra en vigor? Pues, por lo que yo sé, entra en vigor inmediatamente. En la rueda de prensa de aquel 9 de noviembre, Schabowski naturalmente debió pensar, la ley no entrará en vigor hasta mañana por la mañana. Pero se limitó a leer el comunicado de prensa y dijo que la ley entraba en vigor de forma inmediata. Evidentemente, y dada la situación, mucha gente salió disparada hacia las fronteras. Diez de la noche. Los siete puntos fronterizos de Berlín están sitiados. La noche del 9 de noviembre se me plantearon dos opciones. Llamar al ejército o dejar que los acontecimientos siguieran su curso. Opté por la segunda opción. Borjolmestrasse, 10 y cuarto. Primera frontera abierta. En la noche del 9 de noviembre de 1989, 28 años después de ser levantado, cae el muro de Berlín. No puedo creerlo. Acabo de cruzar la frontera. No es más que una línea. Es una locura. He tenido que esperar 28 años para que llegase este momento. La puerta de Brandenburgo, un histórico símbolo de poder. El estratégico enclave es invadido por la multitud. Durante las primeras horas, las autoridades hacen todo lo posible para intentar despejar la zona. No os importa lo más mínimo que la gente se marche, pero yo me voy a quedar, que lo sepáis, aunque sigáis construyendo más muros. No puedo soportarlo más. Me prometí a mí misma que por lo menos una vez en la vida caminaría bajo la puerta de Brandenburgo. Nunca he estado en el otro lado. Solo quiero cruzar la frontera. Tranquilícense. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.